Noticias de la Kings League Luego de un partido de la Kings se produjo un evento inolvidable que dejó a la audiencia en estado de asombro y diversión. Spursito protagonizó una jugada espectacular al chutar un penalti y anotar un gol impresionante. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación llevó la situación a otro nivel de sorpresa y entretenimiento. Espursito, en un gesto de celebración emocionado y extravagante, comenzó a correr por el campo de juego. Lo que hizo que esta escena fuera aún más inusual y llamativa es que, en medio de su euforia, Spursito decidió quitarse la camiseta y quedó con el torso desnudo. Degre, conocido por su sentido del humor y su carisma, no pudo evitar reaccionar al evento. En tono de broma, Degre expresó que lamentaba no poder ser parte del equipo del Rayo de Barcelona, quizás en referencia a la diversión y el espíritu apasionado que Spursito estaba aportando al partido. ¿Qué opinas? ¿Crees que Spursito chuto bien? Abrimos debate, dejen sus comentarios.